Ahí va la cebolla de una vez tío, ahí está mire, órale, así es tío, de una vez aquí están las tortillas, de hecho ya quitamos aquí la cazuela, ahí está la carne verdad tío, sí ya está bueno, usted me dice cómo está tío, está riquísimo, ya está, aquí está la costilla, es una costilla que se le trajo aquí a los tíos y así lo puedan acompañar con las, ahí con las calabras, aquí tenemos algo de picante, no pica mucho, es solamente un toque especial que se le va a dar a la carne y aquí este es como un vinagre, es una combinación y claro comenzamos a cocinarle aquí a tía Luisa, a tío Manuel, el tío está muy apurado allí con la cazuela, ahí ya estamos poniéndolo lo que es esta parte de vinagre, mojamos la carnita primero, comenzamos hoy con un bonito proceso, voy a tomar de esta forma, ahí está mire tía, tía, es que ya se le está poniendo el picante, de hecho no pica mucho tía, no pica mucho y así va a comenzar a quedar la carnita tía, de esta forma, pues ya quedó enchilada la carne, aceite, ya está el aceitito, para que se funda porque pues va, ya va la carnita tía, y tío, ahí está mire, esto mire, esto mire, y ahí va la otra parte de una vez, órale, órale tía, y lo comenzamos a mover así, de esta forma, para que no se queme, ahí con un poquito de leña se comienza a cocinar, y a preparar esta comida aquí para los tíos, ah, le ponemos hojas de aguacate, ah, digamos el otro sabor tío, está bien tío, para darle otro sabor, voy a comenzar a mover otra vez tío, sí, hay que moverla, sí, verdad, para que, pues sí, para que no se queme tío, eso, ahí va la cebolla una vez tío, sí, ahí está mire, órale, así es tía, están las tortillas, estamos aquí en la cazuela, ahí está la carne, verdad tío, sí, ya está bueno, usted me dice cómo está tío, no, está riquísimo, ya está, ya está bueno, tío, está riquísimo ya, me da gusto tío Manuel, que ya está probando la carnita, está riquísimo, sí tío, gracias a usted tío, que me están recibiendo, órale, las calabacitas, está hirviendo, están las calabacitas, sí tío, con permiso voy a servir tío, y ahorita van a ser combinados ahí con la carne, chulos los rabanitos tío, están chulos los rabanitos, órale, están ricos, están los rabanitos, miren, han de estar buenos tío Manuel, buenísimos, pues para combinarlos con la comida tío, sí, así es, así, sí tío, gracias, tío Manuel, ahí está, tía Luisa, sí tío, están ricos, de provecho, tiene proteína, tiene mucho, así es, sí tío, se lo agradecemos bastante, gracias a ustedes tío, muchas gracias, alimentarnos, voy a agarrar un pan, con permiso, y es que por aquí está el champurrado tío, ah qué bonita bienvenida, qué obole, dirá quién es este, burrito, burrito, ah es malcito, porque algunos hasta pueden morder, ahí dejamos al burrito,